¡Híjole, qué historia! Bienvenidos a Asuntos de Familia sobre la Mesa. Se dice que el amor que existe entre los abuelos y los nietos es incondicional. Desafortunadamente, hay excepciones. Mi Gaby, querida, cuéntanos qué tenemos hoy. Así es, Lizeth. Muchísimas gracias. Buenos días, familia. Y sí, lamentablemente, siempre pensamos que un abuelo hace absolutamente todo por sus nietos, porque es un amor que es una locura. Como bien dices, es incondicional. Pero sí hay sus excepciones. El día de hoy vamos a tratar un caso, no solamente aquí en la mesa, sino a las 6.30 de la tarde en Asuntos de Familia. Y escuchen esto. Mi papá murió y mi abuelo nos echó de la casa. Ese es el asunto que vamos a presentar hoy a las 6.30 de la tarde. Y para platicar de esto, está con nosotros la abogada Heidi González. Mi cara, bienvenida. 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 La Paula, John. Bueno, pues, resulta. Yo te quiero hacer una pregunta. Si la casa es del abuelo, ¿está en libertad legal de echar a la calle a sus nietas? Lamentablemente, sí. Si él es el dueño, sí. Pero habría que ver muchas hipótesis, ¿no? Si el papá cuando falleció, por lo que entiendo, es el papá el que estaba en la casa con sus hijas. El papá. Y el abuelo llega y lo saca, ¿no? ¿Cuál fue la historia? Esta casa, sí, esta casa era del abuelo. Tanto el papá con la esposa y las hijas vivieron toda su vida ahí. O sea, las niñas vivieron toda su vida ahí. Todos juntos ahí. Ahí crecieron. El abuelo no vive ahí. Ah, ok. Esta casa se la dio el señor a su hijo y el hijo, año con año, fue pagándole. Ya. ¿No? Fue pagando, abonando para ir comprándole la casa. Y esto lo hizo, obviamente, no solamente él, sino también junto a su esposa, que en el momento de su muerte ya no estaban casados, estaban separados. Pero terminó de pagar la casa. Pero terminó de pagar la casa. Claro, ¿qué pasa aquí? Todo el mundo dice, bueno, pero tiene que haber un contrato. Muchas veces se hacen estos acuerdos a nivel familia y no se notaría nadie. Como bien dices, Pau, todo tiene que haber... Papelito habla, diría mi mamá. Exacto. Todo tiene que haber, estar por escrito y papelito de por medio. Pero, ¿qué pasa? O sea, muere el papá en una situación así, tú pensarías, bueno, están en una situación donde toda la familia está... El abuelo va a responder. Exacto. La familia está en duelo. Es que se lleva la mamá a las niñas de viaje, ¿no? Para como despejarlas. Y de repente le hablan a los vecinos, oye, ¿qué está pasando? Porque están sacando todas sus cosas de la casa, ¿no? Regresan y el abuelo los había sacado a la mar, había cambiado chapas y todo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Y el abuelo, a pesar de que el hijo le había pagado todo el dinero, sabiendo que... Ah, no, pero el abuelo, pues, montado en su macho, dice que no. Bueno, pero aquí hay muchos factores bien importantes. Si el papá había suscrito previamente un contrato de compra-venta de la casa y ese contrato existe legalmente, o sea, es decir, alguien lo tiene, alguien se lo robó, alguien lo guardó, eso podemos ir ante un notario y inscribirlo en el registro público de la propiedad, porque al final del día hubo una venta. Y si no existe o no se encuentra ese contrato, no hay nada que hacer. No, sí, podríamos irnos por la posesión fáctica. ¿Qué significa esta posesión fáctica? Yo he vivido, yo he estado ahí, yo me he hecho cargo de la casa, he pagado predio, agua, algo... ¡Veinte años viviendo ahí! Seguramente con testigos. Exactamente. Entonces, es lo que me iría con un juez y le diría, a ver, espérame. ¿Y el papel? Durante veinte años mis papás pagaron esto, se hicieron cargo de la casa, el abuelo tenía conocimiento pleno, porque entonces el que tendría que acreditar los pagos de eso sería el abuelo. Ajá, y si, por ejemplo, si ellos tienen a su nombre, al nombre del papá o de la mamá, que esté, no sé, los pagos del agua, de la luz, del predial, bueno, el predial no sé, pero la luz, los servicios. Tendría que ver mucho también el predial y agua, porque son servicios que el papá pagaba. Entonces, hay una figura en el derecho civil que se llama prescripción positiva. Yo voy ante el juez y le demuestro, a ver, espérame, llevo veinte años viviendo aquí y me he hecho cargo de todas las cosas. Entonces, aunque el abuelo tenga a nombre la casa, lo van a llamar y le van a decir, a ver, ahora tú demuéstrame lo que tienes para esta casa, ¿no? Claro, pero, o sea, si está a nombre del abuelo, el predial obviamente sale a nombre del abuelo. Ahora, puede ser que esté a nombre del abuelo, pero él no tiene los aprobantes de pagos. No, yo lo sé, pero de repente el recibo del agua, el recibo de la luz, esos sí están a nombre del papá que falleció. Con eso se pueda. Así es, con eso podremos demostrar. Y más allá del recibo, de los papeles, más allá de todo esto, ¿qué debe de tener el abuelo en el corazón? Exactamente. Para sacar a las nietas. Exacto, el tema moral, para sacar a tus nietas de su casa. Ah, claro. O sea, ¿a dónde las va a mandar a vivir? Seguramente él tendrá antecedentes de algún tipo. Y digo, pues sí. Hay alguna historia ahí. Eso que hizo es un despojo, ¿eh? A pesar de que sea su casa. Me gustaría saber si partiendo de lo moral hay algo que la ley pueda hacer. Entendiendo que son familia y que hay una circunstancia ahí, que quien principalmente podría defenderlo perdió la vida, ¿no? Claro. Ojo, también tenemos que poner esto sobre la mesa. No son menores de edad las niñas ya. Pero eso no importa, ¿eh? La menoría de edad o la mayoría de edad de en este caso no importa. Pero eso no importa. Porque al final del día, ¿cuántos años vivieron ahí con su papá? Dentro de su domicilio. Y en caso de que se venda el predio, ese dinero se repartiría... No, ahí sí no, porque legalmente, aparentemente, el dueño es el abuelo. Es muy complejo, pero... Habría que ver si ese contrato de compraventa que suscribe el papá con el abuelo lo podríamos rescatar. Por ahí debe de estar. A lo mejor el mismo abuelo cuando entra y despoja a las criaturas o a las jovencitas, pues evidentemente tomó todo lo que había, ¿no? Oye, igual y, o sea, digamos que no existe un contrato de compraventa como tal, pero de repente sí existe un recibo. Un recibo, aunque sea de, ok, recibí de parte de fulano la cantidad de tal. Eso ya lo tendríamos que ver ante un juez. Y es lo que te decía, una prescripción positiva. A ver, te vengo a demostrar que yo durante todos estos 20 años mi papá se hizo caro. Llegó mi abuelo y nos sacó, así de la nada. Entonces, él tendría que demostrar, en caso contrario, que estas jovencitas presentaran todos los pagos de predio al agua durante los 20 años. Él tendría que demostrarle al juez, oye, no, no es cierto, yo lo he pagado. Está el predio a mi nombre, perfecto, pero ¿dónde están tus pagos? Exíbeme tus pagos. Entonces, ¿el consejo que le podemos dar a la gente que nos va en casa? Primero, siempre que compremos algo con un familiar, nada de que ahí te lo voy a comprar. Papelito, 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 papelito. Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Aunque no lo subamos a nivel de escritura o no vayamos a un notario, pero tenemos el contrato. Y el contrato hace esta parte, cuando vamos al notario, le digo, a ver, aquí está mi contrato, yo lo estuve pagando. Como dices tú, papelito, papelito, papelito. Muchísimas gracias, Cary. No, hombre, al contrario, gracias por invitarme. Gracias, familia, los espero esta tarde a las 6.30 aquí en Imagen Televisión en Asuntos de Familia. No se lo piden. Gracias. No, para nada, ahí pegados.